Bien, la verdad que es un desafío como banda, personalmente también, creo que para cada uno de nosotros y es algo que Dios nos marcó en este tiempo, nos motivó a hacerlo y bueno, gracias al Ministerio Redentor que tenemos las puertas abiertas y pudimos empezar a concretar esto que es como una plataforma, digamos, a lo que viene. Creemos que como banda y como sueño de Dios que es esta banda van a venir proyectos mayores pero sabemos que a medida que el tiempo va pasando esto era necesario para poder promocionar la banda para aquellos que no nos siguen pueden seguirnos por Facebook, por Instagram, por Twitter y si no también pueden escucharnos por Spotify, la idea es eso, que como banda también podemos empezar a subir más cosas y tener más promoción con esta grabación que estamos encarando ahora. Como Ministerio de Jóvenes hacíamos reuniones unidas cada dos o tres meses, depende de lo que los líderes disponían y eran reuniones especiales donde convocábamos a todos los jóvenes de nuestras iglesias, de los anexos entonces a partir de ahí quedó el nombre de Ruaj, el significado que tiene en realidad es que significa sobre el Espíritu de Dios es el aliento de vida que Dios sopla cuando crea Adán y quedó como un nombre que nos identificó, es el soplo de Dios básicamente. ¡Gracias!